Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo foro del movimiento Asamblea Constituyente. Hoy día vamos a tocar un tema eh muy interesante desde dos aspectos importantes el contexto global y el contexto particular que está pasando tanto en Perú como en Chile. Eh para ello tenemos dos interesantes invitados por un lado Manuela Bastías. Ella ella es de la Federación de Periodistas del Perú y es responsable del Partido Político Juntos por el Perú. ¿Cómo está Manuela? Buenas noches. ¿Cómo está Jaime? Y de igual manera Nicolás, gracias por invitarme a este espacio de debate, este espacio de conversación, de exposición de ideas, como es el foro Asamblea Constituyente, libre y soberana. Les saluda a Manuela Bastidas desde la ciudad de Milano, Italia. Gracias, Manuela. Y también está un amigo de la casa, Nicolás Jatua, él es analista internacional. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches. Jaime, me gusta saludarte y también un gran saludo a la compañera. Un agrado participar con ustedes. Gracias, Nicolás. El día de hoy estamos en una profunda conversación sobre los temas que nos convocan, que son los temas constituyentes. Se da en el siguiente contexto, que en la historia de Chile son reiterados los intentos de los pueblos que habitan en esta tierra de ejercer soberanía y su poder constituyente. Frente a esto, los poderes constituidos y acelic, han una y otra vez hecho todo lo que ha estado a su alcance con masacres, dictaduras, traiciones, entre otras barbarias, para evitarlo. Desde octubre de 2019, las luchas sociales que se llevaban, que se llevaban antes de esta fecha, fueron congregándose y encontrándose la protesta en la calle. Dentro de las muchas ideas que fluían en aquellos momentos, había una que se levantaba sobre los demás, la necesidad de cambiar la constitución. Pero ya sabíamos que esta crucial y patriótica misión no podía quedar en manos de aquellos que habían provocado la crisis. Y quienes gozaban de los groseros privilegios que repartían a unos pocos a cambio del sufrimiento y miseria de muchos. Por eso, el reclamo era por una genuina asamblea constituyente. Sin embargo, la clase política, en un nuevo intento de interrumpir el proceso emancipador que se levantó desde las bases de la sociedad chilena, levantó el acuerdo por la paz. Mientras paralelamente vivíamos una, esto mientras vivíamos localmente por la sistemática de violación de derechos humanos, y con un presidente que decía claramente que estaba en guerra con su pueblo. Este acuerdo con la paz proponía dos tipos de órganos redactores. Uno votado por una amplia e histórica mayoría del setenta y ocho por ciento a favor de un órgano cien por ciento electo, a raíz de la profunda desconfianza en el parlamento. El otro, el otro órgano redactor, era un órgano con mitad de elegidos democráticamente y un cincuenta por ciento designados desde el congreso, órgano que fue rechazado y solo apoyado en un veintidós por ciento. Sin embargo, luego de un fallido proceso constitucional que a pesar de gozar de un carácter constituyente, sí significaba un progreso en cuanto a las antiguas constituciones. Aquellos que son la peor constitución evaluada del país, con un rechazo transversal por toda la ciudadanía, deciden hacer caso omiso a la voluntad soberana de que el órgano constituyente fuera cien por ciento electo, y crean una reforma constitucional donde son un grupo de expertos constitucionales para que ejerzan una supervigilancia a este órgano redactor. Este nuevo intento de apropiación de la facultad constituyente de un país y el bloqueo por parte de los poderes constituidos a cualquier instancia que siquiera vuela a soberanía, nos damos cuenta que no pasa solo en nuestro país. Por esto es que en este foro afrontaremos con Manuela, que nos estará contando sobre el intento de la clase política peruana al Estado, y frenar el proceso emancipador que intenta dar el pueblo del Perú. Manuela, por favor, cuéntanos un poco de lo que está pasando en el país hermano del Perú, y en qué consiste el turbulento proceso que se está viviendo ya en este momento. Gracias Jaime, y gracias a cada uno de los seguidores de este espacio que nos permite, como vuelvo a señalar, discutir y exponer lo que está pasando en nuestros hermanos de países de Latinoamérica, y específicamente en mi país, el Perú. Para ponerlos en contexto, nosotros fuimos a elecciones convocadas por los órganos electorales el año dos mil veintiuno, producto de ese proceso de elecciones en el que participaron diversas organizaciones políticas, entre comillas, vamos a vamos a llevar a la presidencia de la república con el voto del pueblo, a un sindicalista, a un profesor, me refiero a Pedro Castillo Terrones, postulado por una organización de tendencia izquierdista, de la izquierda, como es Perú Libre, y apoyado por todas las demás fuerzas progresistas. En ese contexto va a la segunda vuelta y se enfrenta a la hija de quien fuera dictador en determinado momento del año noventa al dos mil como fue Alberto Fujimori, Seiko Fujimori, una nefasta personaje en el escenario político peruano, pues porque no solamente se tiene como antecedente el legado que le dejara Alberto Fujimori y su padre vinculado y sentenciado a grave violación de los derechos humanos, sino en su angurria de poder este personaje desde el dos mil dieciséis no reconoce ningún proceso, ningún resultado de resultados electorales legítimamente y válidamente ejercidos en nuestra patria. El coincidente para el Perú como parte de la historia siempre llega a la segunda vuelta con las diversas opciones que le toca competir. Es así de que compite en este proceso de segunda vuelta con Pedro Castillo Terrones gana Pedro Castillo Terrones y ni bien este se da por ganador pues esta está este este partido político de fuerza popular en el que es la jefa de esta organización criminal y de la derecha más real y fascista como Keiko Fujimori y todos sus aliados de la derecha no reconocen el triunfo demoran y y y empiezan a tener un discurso de que había habido un fraude electoral cosa que después de todo un proceso de revisión de firmas y actas y de que las instancias internacionales se se pronunciaran a favor de que había habido elecciones totalmente transparentes es que se da como ganador a Pedro Castillo con todo lo que eso implicaba desde el día número uno eh hubo toda una muy bien orquestada eh eh acciones y hechos orientados a desestabilizar el gobierno de Pedro Castillo legítimamente elegido en urnas y obviamente eh esto se manifestó a través de un ataque de la prensa a través de una censura permanente a sus ministros a través de el trabajo que venía haciendo el ministerio público que es parte del sistema de justicia peruano se armaron demasiados expedientes vinculando los temas de corrupción vale decir que en ningún momento lo dejaron lo dejaron gobernar desde el parlamento eh desde los medios de comunicación desde los poderes constituidos que responden a grupos económicos y mafiosos enquistados en el parlamento crearon toda una eh orquestada maniobra para desestabilizarlo políticamente familiarmente psicológicamente judicialmente y obviamente inclusive internacionalmente en ese escenario se eh la población claramente se ve en un escenario en el eh en el que el Perú existe aún y esto es doloroso para mí decirlo como peruano de que existe un claro racismo en el Perú una clase dominante que no acepta que un hijo del pueblo vaya a ver ganado a una propuesta política de la derecha más reancia y de los poderes políticos y de todos estos poderes constituidos pues así que el siete de diciembre lamentablemente esto tendrá que investigarse la historia nos lo dirá más adelante Pedro Castillo eh pronuncia un mensaje cerrando el congreso eh y y cerrando este invocando que se cierre el ministerio público y convocando a las fuerzas policiales armadas pero solamente fue un discurso nunca se ejecutó nunca se aplicó no se sacó tranquetas a la calle no hubo apoyo de ninguna otra institución fue un fue un mensaje que como lo dicen todos los actores políticos que estaban acompañando en ese momento a Pedro Castillo en el gobierno pues este no tenían conocimiento ¿No? Hay muchas versiones de que lo hayan presionado para leer ese discurso y que bueno rápidamente todas las fuerzas opositoras en menos de seis minutos lo apresaron aún manteniendo eh eh el estatus de presidente y todo lo que eso significaba la inmunidad del cual estaba eh eh este gozaba como presidente de la república en tres horas estaba ya juramentando la la segunda vicepresidente en este caso Tina Boluarte Segarra quien constitucionalmente hay que decirlo le correspondía ese cargo pero eh de ahí para adelante se se ha evidenciado y se empieza a escribir una historia de masacre de grave violación a los derechos humanos y de una dictadura militar que se está aplicando desde el siete de diciembre para adelante son cincuenta y nueve días de dictadura en el que Tina Boluarte ha perdido absolutamente legitimidad porque se ha puesto a gobernar en el la primera hora e inmediatamente juramentó convocó a todos los perdedores y a todos aquellos que nunca reconocieron el triunfo de Pedro Castillo convocó a ser parte de su gabinete empezó a gobernar con quienes habían perdido el proceso de elecciones asumiendo en la práctica la aplicación de un programa de gobierno por el cual tampoco la población había votado desde ahí es de que la población empieza a calificarla como lo que es una traidora a su electorado una traidora al pueblo una traidora a su al presidente de la república y no solamente eso esta señora Dina Boluarte es que eh salen cada uno de sus mensajes rodeada de militares y esto nos daba pues un mensaje no solamente subliminal sino que se fue poniendo en práctica al transcurrir los días que se empezó a militarizar el Perú el producto de esa militarización que se empezó a hacer en en toda la parte de la macro sur de mi patria es que tenemos en este momento más de 60 muertos eh tenemos desaparecidos tenemos detenidos tenemos gente que está siendo reglada las protestas se han criminalizado se ha declarado en emergencia a muchas ciudades del país contrario a eso la población entendiendo de que es una traición al pueblo entendiendo de que estos son los poderes constituidos y fácticos que responden a un modelo que eh ha colapsado un modelo económico aplicado desde la ah constitución también nacida como producto de un golpe de estado y que dejó clara evidencia en esta pandemia y luego a ello en los graves y los grandes indicios de inestabilidad laboral la precariedad laboral que existe en el Perú pues se fue todo esto evidenciando de que este sistema que que contempla esta constitución nacida vuelvo a decir de un golpe de estado es de que no da para más un sistema político en el que hay no solamente rompimiento de equilibrio de poderes eh el ministerio público sometido al poder económico eh las fuerzas armadas y policiales también sometidas al legislativo un ejecutivo que no tiene capacidad de decisión ni de acción porque está capturado por el congreso en el que están representadas doce organizaciones políticas diez de ellas que responden a estos grupos de poder que han sumido en la crisis política y de grave violación de los derechos humanos en mi patria pues que ha eh dado como resultado que la gente ha tomado conciencia se está movilizando fuertemente a pesar este Jaime del fuerte perruqueo del fuerte de la fuerte criminalización a la protesta y en este escenario es de que eh la población los patriotas todo este movimiento social nunca antes visto en el Perú se está vuelvo a decir movilizando en diversas regiones eh bajo diversas formas de protesta y que en la práctica han levantado una un programa unitario se ha dado esta unidad programática en la práctica y que plantean cuatro puntos esenciales la renuncia inmediata de Dina Boluarte Segarra por traidora al electorado por haber asesinado a más de sesenta peruanas con eh balas disparadas directas a matar ¿No? Y hay evidencias de eso hay grabaciones eh se está pidiendo esto la renuncia inmediata bajo una eh bajo un principio de que no se puede dialogar con quien mata al pueblo con quien es traidora con quien no solamente ha señalado en sus diversos discursos de que son terroristas menospreciando las grandes protestas y tratando de invisibilizarlas en un alianza con unos medios de comunicación que responden a los mismos intereses económicos que imperan en mi patria el Perú. De igual manera la segunda el segundo eje que aglutina toda esta movilización humana que se está dando es el cierre del congreso. Un congreso totalmente deslegitimado, un congreso que no da salidas políticas, un congreso que está de espaldas al pueblo, un congreso en el que están representados grupos de poder, no organizaciones políticas porque no hay partidos políticos en el Perú, estos han sido diezmados, anulados, desaparecidos en la etapa de Fujimori y de lo que ha habido de ahí para adelante son nada más que empresas políticas que respondían a nombres, a grupos, a familias, a personas con graves indicios no solamente de corrupción sino también de hacer empresas. Es por eso que no hablamos en este momento de organizaciones políticas porque no hay militancia, no tienen doctrina, no no responden a un programa si no hay intereses puramente personales. Por eso es que se pide este cierre del congreso porque no han querido legislar y mejorar la ley de partidos políticos. También desde el parlamento, desde el congreso se ha quitado la posibilidad de que la población peruana acceda a algo tan democrático como como sería la consulta popular a través del referéndum, ¿no? Entonces se nos han recortado todos los derechos y es por eso de que este congreso no tiene absolutamente legitimidad. Ese es el segundo punto. Eh eh primero que Dina Boluarte renuncie, segundo que se cierre el congreso, y tercero que es que se convoque a una asamblea constituyente para trabajar y proponer una nueva constitución política del Perú, un nuevo contrato social, porque creemos de que eh las condiciones están dadas, estamos en un momento constituyente por todo lo antes expuesto, porque eh esta constitución eh responde a un modelo de a un sistema político nefasto para los intereses del pueblo, por eso es de que los peruanos no gozamos de soberanía, se ha hipotecado nuestros principales recursos a empresas transnacionales que eh este año justamente eh coincidentemente eh y con todo este manejo político es de que se estarían renovando y dándoles las facilidades de que para que usufructen por treinta o cuarenta años más, ¿no? Y esto vale decir en desmedro de la a soberanía de nuestra patria, de la economía y de todo lo que eso signifique. Es momento entendemos de que todos aquellas poblaciones que están movilizadas, todos aquellos actores sociales que pedimos estos tres, estos dos puntos precedentes, tengan que participar en trabajar una nueva constitución con el concurso y la convocatoria de todos los actores sociales, colegios profesionales, sindicatos, poblaciones que se están movilizando legítimamente, eh, y vuelvo a decir todos los actores sociales que den paso a una nueva constitución que responda a la grave crisis política, económica, social, y de violación a los derechos humanos. Esto es de manera resumida el escenario en el cual nos encontramos y señalar también de que eh las protestas se están dando desde el siete de diciembre para adelante, eh, aproximadamente ya tenemos un mes en este, en esta, en estas protestas, eh, y no están eh bajando la intensidad de estas, sino que como es entendible que este el pueblo o que se está aprendiendo a organizar, que se ha autoconvocado y que está en la práctica levantando ahora este pliego, es de que por momento se repliega para reagruparse y por eso es de que en este momento tenemos más de cien carreteras bloqueadas sin acceso a ingresos y salidas que contacten, conecten a otros eh ciudades del interior del país, tenemos movilización no solamente en la macro sur, sino en la macro norte, tenemos tenemos paros, tenemos eh toda una movilización ciudadana, eh, y jóvenes universitarios que se han visto en una cruda realidad de ver cómo las botas, las armas, y el dinero no solamente han violentado los claustros universitarios, las residencias universitarias, y estamos en este momento Jaime y amigos que nos escuchan a través de Poro Asamblea Constituyente en un momento en el que decimos sí, se ha llegado a un punto de inflexión de de un punto de quiebre para dar paso a que se trabaje esta nueva constitución y se ponga como prioridad al soberano, pues se escucha al soberano, cosa que no lo han hecho estas clases dominantes aglutinadas en estos eh en en estas mal llamadas organizaciones políticas que tienen representación en el parlamento. Muchas gracias, Manuela. Eh nos queda bastante claro que es un movimiento muy similar al que pasó acá en Chile el año dos mil diecinueve en donde la gente salía a las calles a pedir una asambleada constituyente. Eh también pedía el fin del gobierno de Piñera. El el matiz es que no no pedía el cambio del el el cierre del congreso, sino que eso se pidió después, apareció en el texto de la nueva constitución, que hizo la convención, en donde se se cerraba el 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 senado se eliminaba el el senado en la cámara y se dejaban sobrante a los diputados. Eh lo que está viviendo el Perú es bastante similar a lo que a lo que a lo que vive Chile y es un fenómeno global. Vamos a consultarle a a Nicola eh esta nueva ola de intentos de ejercer soberanía por los pueblos de Perú y Chile. Es algo que solamente es de nuestra zona o hay un proceso emancipador a nivel mundial. Donde donde el sistema imperante vive vive una profunda crisis. Eh Nicola, ¿Cuál es tu 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 visión global respecto de esta de estas temáticas que al parecer están están en un eje de pasar de un sistema unipolar a un sistema multipolar y hay esas fuerzas que están chocando para que esto no no cambie. Y ser eh ¿Cuál es su opinión Nicola? Está sin audio Nicola, espérame. Dame un segundo, está sin audio Nicola. Tiene que activar el audio Nicola, espérame. ¿Alcanza a ver ahí el cartel? Está sin sin audio. ¿Estás sin audio Nicola? Tienes que activar el audio Nicola. Ahí en en tu en tu teléfono. Audio. Ahí. Ahí. ¿Me escuchas ahora? Ahí sí Nicola. Ya. 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 Les pido disculpas estoy con un serio problema de señal pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Eh Perú, Chile, están en y son parte de un eje dentro de varios ejes que el imperialismo está formando en este momento para bloquear el avance de aquellas potencias que están dejando de lado atrás como una pesadilla en la historia. Ese mundo unipolar para entrar en un mundo multipolar. Y voy a graficarlo esto en y lo voy a dividir por por ejes. En en África el eje nos está formando Egipto, Etiopía, como dos elementos importantísimo, una parte libia que está muy eh radicado en este momento bajo el poder de la OTAN. Esos tres países son los principales en lo que es la defensa de los intereses del imperialismo en África, junto a otros más, pero son los mayores y los más importantes. En Asia, en el lejano Asia, en el oriente, lejano oriente, se ha formado una alianza militar, política, económica, entre Japón, Filipinas, Estados Unidos, Corea del Sur, y ahora están integrando de tenemos un problema con el con el señal de Nicolás al parecer. ¿Me escuchan? Ahí sigue Nicolás, ahora sí. Ya. Decía que desgraciadamente han logrado integrar a la India. Eso ha dado eh pie a una situación muy compleja porque el objetivo allá en esa zona es China. Y China al mismo tiempo es gravitacional y tremendamente importante en América Latina porque China ha logrado desplazar Estados Unidos en muchos aspectos y ha permitido que muchos países vayan rompiendo con la dependencia de Estados Unidos. Y esa es la parte que le complica más al imperio y trata de una u otra manera de formar ejes como el de Asia. También en Asia Occidental. En Asia Occidental hay otro eje que está formado por Turquía, por Israel, ese estado de infanticía criminal y eh quieren crear un un país eh un kurdo pero además colabora con ellos Arabia Saudita, Bahrein, eh, Chad se acaba de integrar, Egipto también colabora con ellos en Asia Occidental. O sea, ellos han dividido el mundo por zonas, están robusteciendo y a sus eh aliados, llamémoslo o súbditos, para poder bloquear todas las acciones tanto de Rusia como de China y las de Irán en el mundo entero. No es en vano ni es casual la gira que está haciendo en este momento eh a Bolajián, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán por América Latina. Se está formando volvimos a perder, estoy un poco, Nicolás. Se está formando una una alianza eh doble en América Latina, una alianza proimperialista y una alianza absolutamente partiaria de un nuevo mundo multipolar y eh abierto sin dependencia del imperialismo norteamericano. Voy a partir por la primera. La primera es la más peligrosa para Estados Unidos porque eh México, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba, se están integrando, ya se integraron a esta nueva alianza junto con China, Rusia e Irán. Y detrás Estados Unidos como ha perdido las mayores economías y ha perdido los países de mayor gravitación en América Latina, entonces está tratando de formar con los países que son más gravitantes en América Latina eh o que tienen mayor gravitación que otros eh una alianza en contra se me corta y se me corta, les pido disculpas, pero no no es voluntad mía, no 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 lo puedo evitar, oye. No te preocupes, Nicolás, estamos en la gira del. Decía que. No sé qué hacer para evitarlo, he cambiado la posición del celular, todo, pero intenté hacerlo un computador que le convida a señalar el celular y era lo mismo y peor. Bueno, eh yo quedé en que los tres países que podrían gravitar en América Latina si forman un bloque. Y que serían súbditos del imperialismo norteamericano, porque además el imperialismo norteamericano perdió la mayor economía de América, que es Brasil. Brasil se integró rápidamente al BRICS, o sea, es uno de los fundadores, pero al mismo. ha reactivado su participación en Brasil, que estaba con Bolsonaro, había quedado eh stand by. ¿Cuáles son los países en orden decreciente que pueden servirle al imperialismo? Chile por su poder político militar y por el desarrollo que tiene Chile en varias áreas por la demografía y la riqueza tanto de la industria minera y por ser un país realmente rico, pero que vive pobre como es Perú y por otro lado Ecuador y ese es el eje que Estados Unidos está trabajando para América Latina para confrontar a los otros ejes en ese contexto cuando surge el gobierno de Castillo en Perú el momento que Perú que Castillo ganó la elección ese mismo día comenzó el complot del imperialismo y de la oligarquía para impedir que llegue al poder y para impedir que gobierne pero no de casualidad es por este contexto internacional y porque el imperio necesita a Perú para esta la esta tarea anti anti libertaria anti nuevo mundo y que le permitiría a los países justamente América Latina romper con esta dependencia en muchas áreas en ese contexto Perú pasa de la etapa del gobierno de Castillo que desde el día uno como digo nunca lo dejaron gobernar ni lo iban a dejar gobernar y el resto en realidad lo ha explicado muy bien la compañera entonces no voy a redundar en estos detalles pero sí decir que además Castillo había mencionado la posibilidad de no renovar las concesiones mineras y eso atentaba directamente contra muchas multinacionales que se habían encargado de entrelazarse con el capital oligarca nacional en Perú de modo de tenerlos de su parte para poder ser elemento activo en la gestación de este golpe de estado en contra del presidente de Perú Castillo así que en este momento a nivel mundial el imperialismo que está en una etapa absolutamente de muerte está en un jaque el imperialismo trata de crear alianzas agresivas en todas las escenas geográficas del mundo como decía y mencioné varias pero el objetivo principal de ello es China Rusia e Irán en cuanto a Rusia acaba de formar una alianza también bastante estrella con Polonia ya sabemos el rol que fue en Ucrania como el movimiento de vanguardia el nazismo del racismo en Europa que se prestó para agredir a Rusia y también junto a Irán perdón a Ucrania está allí presente Estonia Lituania y todos los países de la OTAN entonces pero ahí hay una situación bastante compleja para ello porque Rusia inteligentemente ha aprovechado los mismos errores que ha cometido los países de la OTAN y de la Europa para prolongar esta situación de modo que los pueblos los pueblos europeos se rebelen en contra de sus gobiernos que han servido de manera muy rastrera a los intereses de las transnacionales y del imperialismo y digo los intereses de las transnacionales y del imperialismo en contra de Rusia primero porque ya se ha quedado muy claro con la situación que se está viviendo en Europa que los gobiernos europeos no gobiernan para sus pueblos sino que son súbditos de las transnacionales y gobiernan para los intereses de las transnacionales junto con los intereses del imperialismo norteamericano de modo que en esta situación Perú y Chile y específicamente y en mayor magnitud Perú puesto que en Chile no ha habido necesidad de un golpe de Estado el gobierno se entregó mansamente a los intereses del imperialismo en el caso de Perú no el pueblo resiste está resistiendo no se ha entregado y ya vemos los resultados de asesinatos desaparecimientos torturas y una serie de otras aberraciones que comete el imperialismo y la oligarquía porque sabemos nosotros que el imperialismo y la oligarquía todo pretende solucionarlo por medio de la tortura la muerte el desaparecimiento y lo que nosotros conocemos y lo tuvimos en un momento dado en nuestra historia en Chile con el gobierno de la unidad popular que fue derrocada también por un golpe propiciado por la ITT en ese momento que era una de las transnacionales de las comunicaciones más importantes de modo que el mismo escenario se está viviendo ahora pero con la diferencia que el imperialismo ya está tendido dentro del ataúd falta cerrar la tapa y ponerle unos cuantos clavos y eso lo está haciendo Rusia es por eso la agresión mayoritaria de las transnacionales que maneja estas transnacionales lo voy a decir hay cinco familias sionistas que dependen del Estado de Israel que son las que manejan 52.000 transnacionales y son ellos los que están llevando adelante esta guerra universal salen contra de Rusia ahora el caso concreto es que están perdiendo la guerra los pueblos se están rebelando contra los gobiernos serviles y eso va a producir un cambio cualitativo muy grande en Europa y posiblemente y podría suceder y no muy lejano que se disuelva la OTAN podría disolverse la OTAN también que es uno de los objetivos tanto de China como de Rusia y de Irán porque la OTAN ha sido históricamente ha sido un instrumento militar del imperialismo y las transnacionales para las aventuras belicistas contra los países del tercer mundo en este contexto en que Rusia pretende o sea Estados Unidos pretende quitarle a Rusia la salida al Mar Negro tanto por el lado de Abkhazia y por el lado de Crimea en el puerto Sebastopol por otro lado pretende controlar el Golfo de Málaga bloquear a a China utilizando a la India armando a la India y es el mayor de los peligros porque la India es un país que tiene la misma cantidad de población de China y tiene también armas nucleares y un ejército poderoso entonces Estados Unidos está utilizando muy bien a China a la India y las transnacionales europeas lo están haciendo también porque le han dado a la India una facilidad gigantesca para todo un comercio masivo a nivel mundial de modo que sea el principal competidor del comercio chino pero esta vez controlado directamente por las transnacionales y por el imperialismo con el objetivo claro y declarado de terminar con esta este creciente desarrollo chino la imposición de China como una de las primeras potencias mundiales comerciales y económicas y que también está cambiando todo un sistema bancario que le ha permitido ese sistema antiguo el SWIFT le ha permitido a Estados Unidos bloquear a los países como Cuba Venezuela Irán ahora con la creación de este sistema de conexión bancaria que ya comenzó entre China Irán y Rusia que se está agregando Brasil se podría agregar o sea se está agregando también Nicaragua posiblemente se agregue Bolivia y Cuba y otros países la historia de los bloqueos por parte del imperialismo va a pasar a segundo plano entonces todo este contexto hace de que para seguir dominando el patio trasero de América Latina Estados Unidos necesita controlar Perú y eso es lo principal en este momento porque Perú es un país grande tiene fronteras con varios países es un país con mucha riqueza tiene una población bastante interesante en número y con Chile y Ecuador podrían formar un eje que compitan contra Nicaragua Venezuela Brasil y Cuba eso es a grandes rasgos Jaime es difícil sintetizar este escenario mundial en tan corto tiempo pero lo hice de la mayor rapidez que pude en virtud de que la gente pudiera necesitar hacer preguntas y para el tiempo así que gracias Jaime y espero cualquier pregunta muchas gracias Nicolás entendemos que el contexto que está pasando en Perú evidentemente es un fenómeno mayor al que se visualiza por los medios de comunicación y tú acabas de explicarlo bastante bien Nicolás estos ejes de poder que se están centrando en Latinoamérica para seguir obteniendo los recursos naturales como siempre se lo han llevado gratis y más todavía en Perú cuando tiene una cantidad de contratos por firmar como decía Manuela recién de renovación de contratos mineros aparte de que ya encontraron hace pocos años a Trabble me parece una mina de plata que es muy grande que es tanto o más grande que la mayor que tenían en Perú entonces las riquezas que necesita el poder en este rato están concentradas en el Perú puesto que Chile le entrega todo gratis no hay problema el problema hoy día está radicado en el Perú y pasando nuevamente con Manuela Manuela consultarte sobre la terrible represión que está viviendo el pueblo peruano ¿por qué ha sido tan cruel la represión? ¿qué es lo que está en juego por allá con la represión Manuela? no he podido captarte bien la pregunta si por favor me la replanteas hay un cierto ruido que no me permitió captarte la pregunta disculpa te hablaba sobre la represión que está viviendo el pueblo peruano Manuela el contexto es parecido al chileno en el sentido de que las fuerzas policiales ya se están armando como poderes militares quizá porque tienen carros de alta tecnología ocupan armas de alto poder en fin están pasando de una tarea de cuidado de la población a una tarea militar de de hecho entonces a ver para 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 hacer de conocimiento a todos nuestros seguidores de este importante espacio y a todos los hermanos países que se están solidarizando en este momento con el Perú esta no es una situación coyuntural este es una este es una un momento histórico para el Perú porque entendemos de que así como la la población de diversos lugares están yendo a la capital que es el espacio donde se concentran todos los poderes constituidos y también este es un problema que en Perú hay un centralismo muy marcado todas las instituciones se concentran generalmente en la capital que es Lima entonces del interior del Perú se están movilizando hacia la capital esta es una realidad ¿por qué les señalo este contexto? porque las primeras matanzas las primeras masacres las primeros crímenes que se han cometido se han se han realizado en ciudades emblemáticas para los peruanos como son Ayacucho Puno ciudades que quedan en el interior del Perú en el sur del país zonas bastante pobres pero también a la vez bastante ricas en recursos naturales lugares donde se se extraen las riquezas y se dejan no solamente en desolación sino con graves problemas de salud de sus pobladores por las formas en la que estas grandes transnacionales extraen las riquezas naturales de nuestra patria ahí se dieron las primeras asesinatos por parte de esta dictadura y la prensa y los poderes constituidos no se no se alarmaron no se movilizaron muy por el contrario fueron en estos lugares donde se utilizó armas de guerra Jaime armas de guerra en contra de la población y lo que hay que denunciar también a través de estos espacios de que ya habiendo matado un promedio de 20 peruanos no es de que se aprueba un presupuesto por decreto y un presupuesto orientado a la adquisición de más armas de gases lacrimógenos de perdigones se aprueba la compra de estas armas y se incrementa el presupuesto inclusive se pretende comprar al país de España armas de guerra y la población pregunta guerra con quién con el propio país con aquellos pobladores que están señalando en primer lugar que están reclamando el respeto a su voto y ahora la exigencia de una nueva constitución entonces dado esto que se se mata inclusive a personas que no tienen nada que ver con las protestas que te puedan estar alcanzando agua que te están socorriendo a médicos a enfermeras o sea no se está ni siquiera en escenarios de guerra porque hay códigos de guerra que se deben de respetar en escenarios como ese es que ni siquiera eso se está respetando en el Perú hay una grave grave violación y esto lo tienen que saber nuestros países hermanos y a todos los espacios a donde lleguen estos programas en vista de esta grave violación de los derechos humanos y teniendo en cuenta que Dina Boluarte siendo presidenta es jefe suprema de las fuerzas armadas y policiales entonces en esa cadena de mando quienes están matando a nuestra población son los policías quienes han tomado las ciudades son las fuerzas armadas el ejército entonces en esa cadena de mando los policías o los que están cometiendo estas matanzas tienen una orden ellos no actúan solos ellos no actúan por iniciativa propia ellos tienen que tener la orden y esta orden está siendo dada por el ejecutivo vale decir de que aquí hay responsables que hay que empezar a identificarlos y a señalarlos es Dina Boluarte su jefe de gabinete su ministro de defensa su ministro del interior y aquí otra denuncia que el ministerio público el titular quien debe ejercer la protección a los ciudadanos no se manifiesta hasta ahora no hay ningún detenido no hay ningún investigado los otros cómplices son que dice la defensoría del pueblo que existe en nuestra patria silencio absoluto que dice la prensa silencio absoluto o sea si mueren los peruanos que están en el interior de nuestra patria ellos no son ciudadanos ellos no son seres humanos a ellos se les mata como si fuese animales y ni siquiera porque hay una ley que protege al animal y que si uno mata a un animal es sancionado con pena de cárcel pero ni siquiera a esa condición llegamos los peruanos que estamos en este momento protestando por este grave momento de dictadura militar que se ha implantado por eso es de que la población ahora se está movilizando a la capital en la capital tenemos concentrados a grande una numerosa número de un gran número de personas de compatriotas y que se dan las protestas grandes no las dan a conocer en Lima no se mata de esa manera pero si hay que señalar que hay un un crimen que ha quedado evidenciado ante los ojos del mundo y que inclusive lo ha sido grabado por cámaras del canal del estado en el que una bomba lacrimógena le revienta la cabeza así con con esta crudeza lo digo respetando a nuestros seguidores es de que ha sido matado un peruano y Dina Boluarte decía un peruano que muere en la capital valen por cien peruanos que mueren en el interior frente a esa realidad de poner esa en ese escenario el valor de la vida humana en nuestra patria es de que algunos medios han empezado a decirlo y estos han empezado a ser despedidos de los canales que hayan podido osar decir que en el peru no hay respeto a a los derechos humanos y que se está viviendo en una dictadura ya varios gracias a todo este estos videos la prensa alternativa que está jugando un papel muy importante porque hay evidencias con las grabaciones que no se editan que que son tal cual que se está haciendo girar en estas redes en las diversas redes es de que varios espacios empiezan a señalar que en el peru hay una democracia híbrida que en el peru no se están respetando los derechos humanos y que de alguna manera esperemos que frene toda esta matanza pero permíteme extenderme en este punto esto está haciendo la policía nacional con grave también participación de los militares no olvidemos que en el congreso en mi congreso en el parlamento peruano hay cuatro militares que tienen el control absoluto frente a los ciento veintiséis títeres de estos cuatro militares que son el presidente del congreso que es un presidente que tiene un proceso y una acusación por graves violaciones a los derechos humanos en el caso de acomarca cuando se mató a más de setenta y dos mujeres entre niños mujeres embarazadas y hombres y este es el presidente del congreso de la república ante eso la población los medios de comunicación el ministerio público no dicen nada o sea este hombre que tiene procesos por crímenes de lesa humanidad preside el congreso de la república ahí están los que firmaron la carta de sujeción de montesinos como son quiabra cueto y montoya son estos cuatro militares que manejan el congreso un congreso con graves vínculos de mafia de narcotráfico como la que está también embarrada hasta el cuello como es la presidenta del ministerio público añadiendo a esto para que se den cuenta de la grave crisis de nuestra patria es que en las protestas se infiltra se infiltra los llamados ternas que son gente no necesariamente policías gente contratadas y que la policía los los hace ingresar a las protestas que generan caos que generan violencia para desacreditar las protestas y lo que es peor que esto ya no tiene límites es propio una barbarie lo que está pasando en el Perú es que se ha dado la orden tanto a la policía como a los miembros de las forzas militares para que para que puedan abiertamente no usar el uniforme de estas instituciones policiales y militares y que sean estos elementos de estas fuerzas instituidas constituidas en nuestra patria que vayan vestidos de civil a poner orden se imaginan ustedes el grave enfrentamiento y la guerra civil en la cual está queriendo provocar entre compatriotas peruanos esta miserable asesina de Dina Boluarte Segarra es por eso que la población en su conjunto desde todas las voces desde todos los sectores le están pidiendo para calmar el Perú se requiere en primer lugar la renuncia de Dina Boluarte el cierre del congreso que está manejado por estos nefastos personajes y que dicen amén a todo lo que está pasando y que de ahí para adelante ver otro momento en el que se pueda convocar a esta asamblea constituyente esa es la cruda y dura realidad por la que está pasando el Perú y que si exigimos desde estos espacios democráticos desde estos espacios en el que nos da la posibilidad de llegar a otros países a nuestros compatriotas si queremos paz pero no la paz de los cementerios si queremos libertad pero una real libertad una libertad de opinión de expresión libertad de poder decir nuestras ideas y que por eso no tengamos que ser matados ni tengamos que ser tildados de terroristas muchas gracias Manuela queda bastante en evidencia de que los fenómenos que se aplican en el Perú también se aplicaron acá en Chile al parecer hay un patrón de conducta del poder en que trata de igual manera a ambos países me refiero justamente a lo que tú acabas de decir de que había gente que filtraba las protestas eso también pasaba acá de que no habían condenas justamente a los asesinos recién acá se están investigando algunas cosas al parecer estamos viviendo un fenómeno que es similar pero acá en Chile como decía Nicolás el gobierno se entregó se entregó a los poderes foráneos para mantenerse esta estabilidad digamos que igual se puede catalogar de alguna u otra manera vamos a pasar con Nicolás para Nicolás hay una pregunta del público que nos está viendo que dice Colombia ¿qué rol juegan estos bloques de países? Recién mencionabas tú como este eje de Chile Perú y Ecuador y además preguntarte ¿cuál ha sido el rol de los poderes internacionales en frenar los intentos de ejercicio de la soberanía en Perú y Chile? Lo de Colombia para responder al teleespectador es una situación bien compleja porque hay un gobierno que quiere alejarse del imperialismo pero hay una oligarquía muy poderosa que le deja avanzar muy lento el poder que hay en Colombia de las fuerzas armadas formadas por Estados Unidos las bases militares la penetración de Israel en Colombia es muy grande toda la tradición reaccionaria desde los paramilitares en adelante hacen de que Colombia sea muy difícil para este gobierno actual poder independizarse cien por ciento de ese gobierno o sea del imperialismo norteamericano y establecer establecer una integración absoluta con el eje antiimperialista en América Latina vale decir que Colombia en este momento está en una situación de stand-by un gobierno que si bien es cierto quiere ser de izquierda no es menos cierto que los poderes que tiene detrás son muy grandes muy poderosos y además que sabemos muy bien lo que pasa en Colombia que la vida no vale nada es un país donde el narcotráfico y el ejército es casi lo mismo uno lo forma para escuelas de las Américas y el otro lo protege Estados Unidos de manera que es muy difícil muy difícil para el gobierno de Petro salvo que el pueblo colombiano quiera intensificar esto y arrastrar definitivamente a Colombia a una situación más revolucionaria pero fíjate que es muy difícil aún con el gobierno de Petro se sigue asesinando dirigentes sociales dirigentes que son gente conocida de izquierda la mayoría y son asesinadas impunemente hay un vaciamiento de dirigentes que se ha hecho por medio de la muerte en Colombia y que queda todo en la más absoluta impunidad el presidente no tiene ninguna seguridad de nada lo puede asesinar en cualquier momento es muy difícil la situación de Colombia sinceramente creo que Colombia está como te digo una situación de stand-by neutro no es mucho lo que puede hacer no sé si se va a poder independizar plenamente de Estados Unidos va a depender de la correlación de fuerza interna pero mientras el ejército la policía y el narcotráfico tengan el poder que tienen va a ser muy difícil que el pueblo en Colombia puede inclinar la balanza hacia algún lado y respecto de los poderes transnacionales que frenan los intentos por la emancipación y la soberanía no te escucho Jaime la mente se corta te preguntaba Nicolás sobre los poderes transnacionales que frenan los intentos de ejercicio de soberanía en Perú y en Chile perdón es que no te logré escuchar la pregunta Jaime a ver ahora ¿cuáles serían el rol de los poderes transnacionales en frenar los intentos de ejercicio de soberanía en Perú y Chile? es decir las empresas multinacionales sabemos que ejercen un rol de presión en los gobiernos pero tú ¿tú podrías identificar algún otro fenómeno aparte de ese Nicolás? perdón ¿el rol de quién es Jaime en esa parte de los poderes transnacionales Nicolás ah ya bueno el poder de las transnacionales es gigantesco ellos dominan el comercio mundial y en este caso el caso específico nuestro al presidente actual y todos los partidos de la pseudo izquierda que gobierna Chile se le dijo muy claramente o sea acá se baila la música la transnacional y el imperio o lo hunden tan simple como eso acá es tan complejo la situación de Chile como la de Colombia es tan complejo la diferencia que radica es que en Colombia se asesina por cientos cosa que en Chile sería muy difícil de hacer ¿no? pero se asesina por ciento en en Colombia en Chile los poderes de las transnacionales son gigantescos Chile no puede hacer absolutamente nada porque es dependiente del capital financiero es dependiente del capital comercial bancario y es dependiente tecnológicamente de China entonces ahí hay una contradicción muy grande entre los intereses norteamericanos los intereses chinos desgraciadamente nosotros tenemos un gobierno y un presidente que domina muy poco y no tiene idea realmente no creo que sepa lo que pasa en el mundo y por eso que lo vemos se corta tu señal Nicolás ahí me ahí está bien le digo que ofreciendo a Estados Unidos ayudarlo a desminar en Ucrania participar apoyar a Ucrania que indica Venezuela Cuba Nicaragua este gobierno se alineó definitivamente con Estados Unidos y claro detrás de Estados Unidos son las transnacionales las que manejan ese país de modo que el pueblo es muy grande en Chile y en Colombia ahora en Perú para que decir Perú es un país que está completamente entregado el capital nuevamente tenemos problemas con Nicolás con el audio Jaime está realmente difícil porque se me corta y se me corta el internet estoy complicado con eso Jaime ok Nicolás pero tenemos más o menos la visión de la primera etapa y lo que acaba de explicar de que evidentemente hay poderes que son supra gobiernos en Latinoamérica incluso en Estados Unidos diría yo esta semana había un video que daba vueltas por ahí de una entrevista que le hicieron a alguien en la Fox la que decía que el enemigo del pueblo estadounidense no era ni Rusia ni China era el complejo militar industrial que finalmente es el que genera las guerras en todo el mundo y de ahí hacia abajo digamos evidentemente lo que se está viviendo en estos países con la compra de armamento y con el envío de armamento también a Ucrania es que esas empresas que se dedican a generar las guerras sigan teniendo exhumitante ganancia ¿cierto? vamos a ir ya en la etapa de cierre del foro les voy a dar un par de minutitos para que puedan redondear las ideas y luego vamos al cierre parto contigo Manuela por favor las palabras al cierre gracias Jaime por este espacio gracias Nicola por permitirnos socializar y compartir lo que está pasando en nuestra patria los peruanos en el exterior estamos haciendo incidencia de todo lo que pasa en el Perú los peruanos en nuestra patria están resistiendo el Estado mata la prensa calla y el pueblo resiste ¿no? y los peruanos en el exterior estamos haciendo incidencia de esa gran valentía del pueblo peruano porque de aquí para adelante señalamos de que cuanto más negra estamos concelados obviamente se va a vecinar un nuevo amanecer para el Perú pero eso implica trabajar básicamente las organizaciones los partidos políticos los liderazgos que respondan al soberano ¿no? trabajar partidos políticos que sean y se identifiquen con el pueblo con sus necesidades y no como de un tiempo a esta parte se ha evidenciado claramente de que haya discursos y posturas de la izquierda y que cuando llegan al poder se alineen fácilmente con la derecha ese es un reto quienes nos reclamamos como del sector de la izquierda como que nos reclamamos de estar con el lado del pueblo para formar cuadros políticos para formar militancia para formar con mística con programa con militancia con estatutos a esa población que exige reales cambios pero no cambios como los quiere o los impone Estados Unidos y su grave injerencia en los países latinoamericanos y en otros países sino con real independencia con soberanía con participación plena del soberano aquí se tiene que entender de que se tiene que trabajar con el soberano para el soberano y de esos espacios tienen que salir los nuevos liderazgos para que no volvamos a repetir esta nefasta historia que nos ha dado este sistema político que ha colapsado este modelo económico que ha impuesto países injerencistas para tener un sistema político acorde a los intereses de nuestra patria eso creo que debe de quedar bastante claro y gracias por estos espacios Jaime y Nicolás y todo nuestro abrazo solidario para los compatriotas en el Perú muchas gracias Manuela Nicolás un par de minutos para tu cierre agradecer toda la información entregada por Manuela bastante interesante agradecerte Jaime el esfuerzo del espacio que nos permite justamente aportar aunque sea un granito de arena a una mejor comprensión de la situación actual y de este mundo tan violento y en esta vorágine de violencia mundial que se está viviendo y que realmente cuesta mucho a veces entenderla así que agradecerte el espacio Jaime el esfuerzo como repito que tú haces y pedir disculpas porque desgraciadamente tengo muy mala señal e intenté lo mejor posible pero desgraciadamente no pude no estoy en mi residencia habitual que ahí tengo mejor señal y todo aquí prácticamente estoy con internet a leña entonces me costó mucho Jaime les pido disculpas igual estamos bastante bien Nicola agradecer también por el esfuerzo que estás haciendo como para redondear el foro le damos las gracias también a Nicola y a Manuela por haber participado haciendo el redondeo de lo que está pasando en Perú es finalmente la gente está protestando porque todavía cree la democracia la gente quiere una asamblea constituyente la gente quiere el cierre del congreso quiere afuera a la presidenta volvarte y hicieron un proceso nuevo un nuevo acuerdo para que el Perú pueda regirse por sus propias leyes por su propia gente que la gente dicte sus leyes llegue a ese acuerdo social y puedan pasar de este Perú convulsionado a un Perú más tranquilo pero con la esperanza de saber que son dueños de su futuro hoy día ni Perú ni Chile son dueños de su futuro eso lo están determinando los poderes imperiales y como recién lo acaba de decir Nicola esto se enmarca en un eje global de pasar de un sentido unipolar a un sentido multipolar de las potencias donde hay varias alianzas y donde los imperios están en decadencia y esos imperios están intentando con todas las herramientas posibles aferrarse a esos poderes para que esta cosa no cambie y esta es la oportunidad justamente los países pequeños tenemos la oportunidad en estos momentos cuando el imperio está en decadencia de poder salir a flote y sacar nuestras propias leyes hacer nuestro propio futuro y finalmente hacer ese acuerdo social como les decía con la complicidad de todos finalmente todos debemos hacer el esfuerzo por una asamblea constituyente acá en Chile se está viviendo un proceso que sería titulado como un golpe constitucional al querer que el congreso dicte una nueva constitución finalmente que ya al parecer está predescrita entonces lo que tenemos que hacer es echar abajo ese proceso movilizarnos para que ese proceso no siga adelante y levantar desde todos los espacios una asamblea constituyente hay un montón de grupos que ya están trabajando en eso y esperamos que esto dé fruto de lo antes posible queremos movilizarnos en marzo para que evidentemente se haga sentir el poder de la gente y de tomar la decisión de que este proceso no debe seguir porque es totalmente inválido e ilegítimo agradecerles una vez más Manuela Nicola la presencia acá en los debates del foro constituyente dejar los invitados para el siguiente día sábado a un nuevo foro similar le agradecemos a todos los canales amigos que están transmitiendo también este foro asamblea constituyente capacitación ciudadana red independiente del territorio suma de ac Marlene Núñez Ramírez opina hay varios y hay también debate público está también transmitiendo este foro así que agradecerles a ustedes por las preguntas también nos vemos el día sábado siguiente muchísimas gracias y muy buena noche que estén muy bien muy buena noche gracias gracias buenas noches gracias